...hay versos y hay poemas que me da cierta vergüenza leerlo que lógicamente, como bien dice Miguel, la vergüenza debe gritar pero... y lógicamente están escritos para compartirlo y lógicamente yo los leo pero dentro de mí es verdad que hay algo que me... ...que me... sí ...es para que... ah, de cuando... ...bueno... puede ser el caso es que creo que es una buena... ...una buena cuestión para comentar en público, estaba comentando ahora por debajo... ...aquí... y... ...sí... ...creo que es una buena cuestión para comentar en público porque... ...creo que Antonio también pero mi visión de la literatura no es una visión que está alejada de la vida... ...o sea, aparte de que yo sea un... una persona de mi época... ...entonces lo que yo escriba como... ...como persona individual va a tener... ...poca repercusión... ...porque yo lo que voy a escribir es de mi época... ...yo lo tengo así como así de claro... ...pero claro, las personas también tenemos... ...en mi caso... ...tengo también el... ...el punto personal de que digo... ...bueno, bueno, si es que parece que me estoy desnudando aquí en público... ...parece que sí... ...o parece que no... ...pero a mí me da cierto pudor, sí... ...por utilizar mejor la palabra de... ...puede que sí, puede que no... ...porque estamos hablando de literatura... ...pero por otra parte... ...en cada literatura que escribimos... ...en cada verso que escribimos... ...en cada narración que escribimos... ...en cada novela que escribimos... ...podemos utilizar... ...una biografía personal o no... ...o podemos... ...o puede parecer que la utilizamos... ...o no... ...pero lo que sí... ...a mí me gusta es que siempre es un... ...es... ...un carácter... ...lo que siempre damos es... ...una característica de nuestra época... ...a mí me gusta, no, no... ...ya está bien... ...y ya he visto aquí el nombre de... ...o no es paciente... ...y me ha llamado... ...a ti lucho... ...lobo en la web... ...que verdaderamente... ...no... ...es tu... ...eh... ...a un chiste... ...emigilmeote... Encima de... ...emigilme... ...ah... ...bien... ...el 3-1 pasivo, pues... ...belo... el hermoso hijo de espacios 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 el mundo tan libre y te oculta la caña de tu cama de espera arde la tierra el sol de deseo que estremece la brisa en un atorrón estás aquí y aguantas antes de moldearse en tu alma la misma que el destino entre fuego y risa córmica quebraron la preciosa flor que aún hoy es que no importaba aplausos 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 en mi mano su mano sea la piel de los labios mi olor en su esencia como pétalos de sueños sorfilegios en la piedra tu risa y mi risa sean abrazados al mundo gire carne que en carne busca como notas que al piano pieza improvisada pieza improvisada creer aplausos 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 la segunda parte la primera 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 creer el la primera la primera la segunda la primera la segunda una לש mash Gracias. 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 O sea, ¿no? Cuando yo empecé a conocer a Antonio, empecé a escribir este libro y todas estas cosas, yo ya llevaba años sin escribir poesía, llevaba, no sé, una dígada posiblemente sin escribir poesía, estaba escribiendo novelas. Y me llamó mucho la atención el tema de hacer este experimento con él, de escribir este libro con él, porque claro, yo les he escribido poesía, pero si veis que estoy escribiendo poesía desde que tenía 12 años, para mí la poesía es algo excepcional, pues digamos que fue un paréntesis. Y la poética de Antonio me hizo volver a retomar la poesía, volver a meterme en el sueño de la poesía. Y yo lo que hice, yo agradezco, Antonio le agradezco mucho este trabajo, porque lo que hice fue, yo lo cuento yo creo que, porque ya ha pasado un tiempo, y el libro está hecho y tal, pero yo creo que lo que he hecho con este libro ha sido aprender poesía, a la hora de escribir con Antonio. Porque a mí lo que me parece de verdad que aquí el verdadero maestro de la poesía es Antonio. No en estos poemas, sino en los suyos propios también. O sea, en este caso yo aprendí mucho, mucho, he aprendido mucha poesía escribiendo con Antonio. Porque vamos, es mi percepción personal, de que eres un maestro y tal, de que eres una chavanta también. Pero lo que sí es cierto y lo que es real, es que yo he aprendido mucha poesía escribiendo con él. Y claro, para aprender siempre te tienes que ir a las reglas de poner el maestro. Eso es así. Entonces si tú tienes un maestro que te va a enseñar inglés y no sé qué es la regla, nunca aprendes inglés, por mucho que no te gusten las reglas. Y una vez que aprendes inglés, ya sabes lo que quieres que te la gana. Ahora vamos a aprender ahí porque lo que te digo es que es lo que asusta. En realidad, como mi trabajo político ha sido durante tanto tiempo, ha habido de todo. Había muchas pruebas largas, los que estaban publicados en el libro de Manolo son bastante cortos. Estas son dos frases, dos o tres frases. Tuve una época de poesía experimental, poesía visual. O sea, que es que la poesía yo creo que lo he hecho. Y yo creo que en mi carga de cultura poética, el aprendizaje que he tenido trabajando con Antonio, porque claro, esto no es que él tampoco sea así, no es que Samar tampoco. Cuando se aprende quiere decir que alguien te enseña, pero que alguien te enseña también está aprendiendo. El proceso, el aprendizaje, enseñanza, no va nunca en una dirección. No se puede pensar así. Siempre hay un recíproco, si no, cuando se hace creativamente, lógicamente. Otra cosa es que un maestro te diga, oye, aprende de los 500 rayos a los 2, ¿vale? Pero cuando se hace creativamente, como entre personas maduras y tal, el proceso nunca es el maestro y yo el alumno. Es por lo que expresamos. En realidad es un proceso de cultura. ¿A la cultura que queda? ¿Dónde se...? ¿A la cultura? Sí, donde se... Y en mi caso, yo no me canso de decir que en realidad he percibido mucha poesía que yo no me canso. Yo no me canso. A mí me resulta difícil opinar, porque yo lo he escrito, pero es que ya no es mío. Una vez que yo lo he escrito, una vez que lo publica, me ha hecho todo día. ¿Tu trabajo está hecho? Ya es algo de bojada. Ya es algo de bojada. Ya es algo de bojada. Y yo creo que hay que hacer cosas. Y ahora aquí le buscían. No, no, no. No, no, es lo de su depósito. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Este es el más malo que intento una cosa muy, incluso de la poesía. Esto es un tema... Este es el tema de la poesía que comienza en la poesía. ¿Señor Martín? 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 Es complejo, porque cada manera de escribir poesía tiene sus técnicas. Y adquirirlas son siempre parte de un proceso complejo. Entonces, si tienes que unir las dos, es más complejo todavía, pero es muy bonito. Ahí lo vemos en los... hay muchos ejemplos, ¿no? Maravillosos ejemplos de cosas poéticas y valientes, hay muchos más. O de poesía narrativa. Como son algunos de mis poemas. No sé si hemos hablado de todo. Quiere decir, si paramos varios veces en sus libros. Ellas fueron... bueno, parte importante de que este libro se haya materializado. Se entusiasmo de sus emociones. Y su empeño en el proyecto. Y... bueno, ya ya han hecho el prólogo, no lo vamos a leer. Es un poco largo, no es un poco largo, pero es un polimédico. Pero, por otro lado, quería destacar lo que... me parece importante. Si hubiera contrapostada, es de Carri Parra, que es una poeta monciana. Fabulosa, ¿vale? Pero era así, la mamá está ahí, era tenedora extraña y su poeta altísima. Y bueno, en el campo de mujeres también. Se le añade una cosa a la otra. Lo curioso del prólogo, que está escrito entre dos mujeres, es que también está escrito de la misma manera que los poemas del libro. Están escritos entre las dos. No hay una aportación de una y otra aportación de otra, o que una. Así es. Porque eso es muy lorqueano. ¿Y la edificación? Las edificaciones son de... De una pintora sevillana. Una pintora sevillana. ¿Esa pintora que la cogí vosotros o la edictora? No, la edictora. Eso lo ha creado para... Lo ha creado para el libro. Ella se llevó los poemas, estuvo leyéndolo, la estuvo releyéndolo, estuvo dando la vuelta, estuvo tomando notas, estuvo tal cual... Y creo eso... A lo mejor me parecen muy, muy sensuales. Sí. ¿No tiene el libro? No, que no. La pintora se llama Marisa Falón. Pues yo a esperar va a llevarme un libro, pero estoy viendo que no lo voy a dar. Me gusta la cola de vídeo también. Sí. Yo he tenido un problema... Yo he traído los últimos cinco que quedaban. Se llamaron de lo que la semana pasada en la librería. Sí. De metáfora que no... No lo he quedado. Entonces no. Tiene que bajar la regla de vídeo. Y nada menos podemos añadir cuánto en el 1. ¿Perdón? A través de la cruzita. Ahora mismo, que sepamos ir libre la sintafa... ... ... ... ... ... ... ...